Hola, estamos en un nuevo video, ahora aprovechando, vinimos aquí, mire, nos estamos internando en el bosque. Una chapo para otra chapas. Yo como siempre ando con mi limpia hoja. Y en el otro video le decía literal, ella siempre va a cualquier sitio con eso, literalmente. Ya, entonces aquí nos estamos internando en el bosque. Por el video de mañana. Para posiblemente venir a hacer un picnic. Digamos, a tomar desayuno aquí en el bosque. Peleando con las murras siempre. Siempre. Y ya. ¿Ves? Por eso es que es importante. Entonces acá le vamos a dar como un decorrido de donde vamos a hacer, y también limpiar, porque después vamos a encontrar todas esas cosas. Van a estar cerca mío. Estas son las murras que crecen como maleza, dan muras pero al mismo tiempo. Por eso es que es bueno andar con un palito. Porque si no hubiéramos salido esto, no hubiéramos podido andar tranquilos. Cuidado. Esto tiene espina. Ay, estos son los cartuchos, mire qué bonitos. Los cartuchitos como campanitas. Cuidado. No sé, hacemos medio venenoso. Vamos a ir para mañana acá limpiar, pues. O sea, esto. Mire esos hongos. Hoy día tuvimos un día de qué? De aseo y ornato. Sí. Lavamos cosas. La verdad. Mira ahí se ve el caminito, qué bonito se ve. Sí, por mi me gusta la verdad. Yo tengo igual que se llama árboles caídos. Nosotros le pusimos a este lado, le pusimos los árboles caídos. La mujer salvaje también. ¿Por qué no había ningún caído? ¿Te acordás que íbamos a cortar acá? Ahí está un chiquito. Y ahí pasa el Sam soplado. Ay, ahí está el otro integrante que está por atrás también limpiando el camino para mañana. Miren qué bonitas estas florcitas. Pongamos así, mira Antonia. Para la, ¿cómo se llama? Está ahí todo sucio. Tú parecías un gato cochino. Para la foto de... Donde estaba comiendo maqui. Para la foto de, ¿cómo se llama? De inicio, po. Ya. Después sacamos fotos de... De inicio. Bueno. Ahí se ve un árbol cortado. Antes estaba más despejadito, pero ahora está así. Pero igual es súper bonito aquí. Me encanta. Estas son las avellanas. Las avellanas. Claro que están verdes. Esas son las avellanas chilenas. Los medios árboles. Está por ahí arriba. ¿En dónde tocará el suelo? Se nos hizo larga la pasada. A ver. Antes estaba aquí todo despejadito. Y aquí hacíamos picnic. Y ese es un árbol. A ver. ¿Dónde lo puedo mostrar? Acá en este árbol que tiene esta forma así, nos subíamos con los chiquillos. Nos sentábamos ahí, en esa parte. A ver, por ahí se sube. A ver si el árbol logra subirse. Y acá esto estaba todo despejadito, pero como hace tiempo ya no veníamos. Y aquí haciendo peripecia. Ay, ay, ay. ¿Pasé? Sí. ¿Pasé? Sí, dale, dale, dale. Ay. Ay, pero te soltamos. Te enganché. La... La... Agua, ayúdala. Ahí está, vos. No, déjame eso. Y mire cómo yo paso de fácil. Ah, pero esto es un enano. ¿Me dio un metro? Aquí estamos mostrando el lugar. Mire qué hermoso. Aquí estamos en lo alto, en la cima. Y ese puntito blanco que ustedes ven allá va a ser un... Un close-up. Sí. En la iglesia nosotros es donde vamos a alabar a Dios, al creador de todo esto. Mire, Antonia muestra. Al creador. Quiso los cielos y la tierra. ¿Qué más? Con el poder de su palabra. Reina con autoridad. Y así, pues, ¿ves? Entonces, mire, allá vamos nosotros a la iglesia. Obvio que no vamos por otro camino. Pero mire qué cosa más linda estar aquí. Mostrando, mire, está la puesta de sol. Ya va bajando de a poquito el sol. Y ahí se escuchan las motosierras. Escuchemos, a ver. Le voy a mostrar algo que... Ay, qué dificulta tanto andar en el campo en estos tiempos. Que esto, mire. Es como un pequeño erizo. Se llaman trunes. Se pegan. Bueno, voy a hacer una demostración. Mira. Y esto se pega en los algodones, las zapatillas. Y después se echa a perder la ropa. Bueno, ahora lo hice suavecito, pero... Mira, además que tiene uno ahí. Te pegan mucho los calcetines, las calcetas, los cordones. Pero mira. Mira, así es la demostración. ¿Sam? Y ahí está el samcito. Que se mete entre medio de las hierbas. Los perros igual si ganan de trunes. Hasta a los perros se les pegan los trunes. Este cielo con nubes sí que se vería bonito. Sí, vamos a venir. Falta la lluvia. ¿Antonia? Ahí está el volcán Yaima. No está grabando. No, no se ve. No, pero ahí igual sonó tan poquito. No, pero esto es más malo. Es como el del... Me estoy meditando. Un momento. Que se asoma por ahí. Trotando de hacer un globito.